Hola, soy Celeste Santana y esto es el reporte UFC. Este miércoles tendremos nuevamente peleas en el UFC Texeira vs Bader desde la ciudad brasileña de Belo Horizonte. La pelea podrá verse por las pantallas de Fox Sports 1, Fox Deportes en los Estados Unidos y por TVN para Latinoamérica. Dana White dijo de que ganar de forma contundente Glover Texeira podría tener una oportunidad al título de los pesos semicompletos. En manos de John Johns, quien se enfrentará ante Alexander Gustafsson en el UFC 167. La pelea coestelar del miércoles también puede significar mucho para los contendientes de peso mediano, Yoshinokami y Jacare Sousa. El primero lleva tres victorias seguidas y buscaría su segunda oportunidad al título, mientras que Jacare apenas debutó en mayo pasado para sumar cuatro victorias y se ubica en el puesto número 5 de los rankings. Igualmente este miércoles después de la pelea se estrenará en los Estados Unidos la nueva temporada de The Ultimate Fighter con las entrenadoras Rhonda Rousey y Misha Tate. Este será transmitido por el canal Fox Sports 1 y las repeticiones en español serán los lunes por Fox Deportes. En el resto del mundo pueden verlos a través de www.ufc.tv. Peter Burford vs. Dan Henderson será la pelea estelar en el evento confirmado para el 9 de noviembre en la ciudad brasileña Goenia. Este será una revancha después de la pelea ocurrida en el año 2006, donde Henderson ganó por decisión unánime en Pride. En esta misma fecha, el argentino Santiago Ponsinibio, finalista de la última temporada de The Ultimate Fighter Brasil, hará su esperado debut en UFC contra el norteamericano Ryan LeFleur, quien debutó con una victoria el pasado abril y se mantiene invicto en su carrera profesional con ocho peleas ganadas que incluyen tres sumisiones y cuatro knockouts. Anthony Perry se dirigió a la tumba de su padre fallecido hace 10 años para mostrarle su cinturón. El campeón subió una foto a su cuenta de Instagram. Esta es la primera vez que un título de peso ligero del UFC termina en el primer round y es la segunda vez que Henderson es sometido en su carrera en 22 peleas profesionales. Nuestro canal UFC Network ya está disponible para los países de habla hispana en Latinoamérica. 24 horas de contenido UFC incluyendo todos los eventos en vivo, repeticiones de peleas de Pride, WEC, Strike Force y mucho más. Llamen a su distribuidor de cable y pidan UFC Network o visiten la página de www.ufcnetwork.com. Por ahora es todo, recuerden seguirnos en Facebook y Twitter. Yo soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC.